Desde el fin de semana no se habla de otra cosa que no sea el superclásico frustrado, la final frustrada de la Copa Libertadores. Y para darnos detalles, porque el tema es muy amplio, tenemos a nuestro compañero Santiago Serrano. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas noches para todos. Y vamos a hablar de deportes. En realidad no vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de cualquier cosa, menos de deportes, porque luego del bochorno, en el fin de semana en Buenos Aires, en el Monumental, el presidente de Boca y arriba, Berangeliz y Donofrio viajaron a Paraguay para hablar con el presidente de la Conmebol, el señor Domínguez, para definir cuestiones respecto de la próxima final, la final suspendida. ¿Qué se decretó? Supuestamente la final se juega el 8, hubo el 9 de diciembre, sábado 8 o domingo 9 de diciembre, y en principio habían acordado que iba a ser en Paraguay, pero con el transcurso de las horas y fiel al estilo argentino, ha pasado de todo. ¿Qué pasó? Donofrio dijo que Macri, por ejemplo, le pidió que se juegue en la Argentina, luego pasó a los Emiratos Árabes la sede y hace minutos se está buscando que Doha, Qatar, sea la sede el domingo 9 de diciembre. Increíble, ¿no? Pensar en eso, sobre todo en aquellos que tienen sus entradas, bueno, han dicho que se va a devolver el dinero, pero más allá de eso, estamos hablando primero del bochorno que pasó el fin de semana y segundo, de esta indecisión de encontrar un lugar donde se pueda realizar, parece increíble, ¿no? No solo que parece increíble, Claudia, sino que además lo que vos nombrabas respecto del público no es un tema menor, porque todavía no se define el tema de si se le va a devolver el dinero a la gente, si se va a hacer en Sudamérica, se va a permitir el ingreso de gente de River o cómo se va a llevar a cabo ese tema, pero por ahora es muy lejos del país y sin confirmación. ¿Por qué sin confirmación? Porque el pedido de Boca sigue vigente. Sigue vigente porque el Tribunal de Disciplina es un órgano separado de la Conmebol, entonces primero tiene que expedirse este órgano para luego saber qué sucede con el partido, con la sede y con lo demás. Por ejemplo, Santiago, el fin de semana nos enterábamos que incluso el gobernador Alfredo Cornejo había propuesto a la provincia de Mendoza, como se dedico, más allá de la capacidad y eso que es otro tema. ¿Cuáles otras son las sedes que se han ofrecido que pueden ser alternativas? A nivel argentino no hay opción porque la Conmebol no lo permite, sería en primer lugar lo que te decía recién, ahora pica en Punta Catar, Doha más precisamente, y en caso de que no se llegue a definir una sede particular, se va a jugar en Asunción, en el Estadio Defensor del Chau. Como muy cerca, ¿no? Claro, exactamente, para jugar justamente en la sede de la Conmebol y que controlen la situación justamente los dirigentes de este ente. Pero el tema también es el tema del dinero, lo que decíamos recién, con el tema del dinero de los hinchas, no se sabe si van a trasladarse, si le van a devolver el dinero o qué va a suceder. Bueno, una de las cositas que sucedía también el fin de semana es que, por ejemplo, la compañía aérea Flybondi le había emitido un mensaje realmente interesante porque aquellos que habían viajado a ver a esta superfinal frustrada tenían la posibilidad de cambiar su pasaje. Y sin duda es un dato importante. Pero además hay que decir que, por ejemplo, el otro dato es que jugadores de Boca se quedarían sin la chance de jugar, ¿puede ser? Ahí vamos a eso porque, además de eso, por ejemplo, tenemos que decir que ya los equipos titulares van a ser distintos. ¿Por qué? Porque Escoco se recupera para River y porque Paón se recupera para Boca. Pero además, entre todo este bochorno, el sábado, luego de los incidentes, veedores de la Comeol quisieron ingresar al vestuario de Boca y tanto Tevez como Banchope Ávila y Pablo Pérez los han insultado, estos veedores, por lo que podrían ser suspendidos. Es todo una incógnita, pero no se sabrá qué pasa con ellos. Bueno, es todo un tema, ¿no? Pensar. ¿Y cuándo, digamos, vamos a tener una palabra definitiva de esto? En principio, entre mañana y el jueves, se expide el Tribunal de Disciplina. A partir de que el tribunal dé el fallo, ya se va a poder concretar la sede. Déjame que te aclare otra cosa, Claudia, porque esto tiene que ver con nuestro fútbol, con la violencia y, en cierta medida, con este partido. Mañana juega River en Mar del Plata contra Gimnasia de la Plata las semifinales de la Copa Argentina. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Ya hay amenazas, ya hay pedidos sobre la seguridad por todo lo sucedido, tanto con el secuestro de entrada y de los 7 millones de pesos que le encontraron al Barra Braga Godoy, sino que desde la facción de este muchacho ya han amenazado con que mañana es muy posible que sucedan cosas extrañas a los futbolísticos. Bueno, en ese caso la policía entonces tiene que montar un operativo incluso más importante. Así es, y en este caso no sería Bullrich, sino sería Lugones, quien es el responsable. Recordemos que Lugones es uno de los pocos dirigentes que en el fútbol argentino, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ha apresado, ha llevado detenidos a la cúpula de varios equipos importantes, como por ejemplo Independiente, con Bebote Álvarez. Es uno de los pocos funcionarios que ha tomado cartas del asunto, así que esperemos que no pase nada mañana. Bueno, un montón de capítulos en estos últimos días. Esto que parece una novela interminable y parece que va a tener varios capítulos más hasta que finalmente haya una sede, veremos si se juega o no se juega por ahora la expectativa nuestra como hinchas en sí del fútbol en general, no más que nada eso. Bueno, muchísimas gracias Santiago. No, Claudia, por favor, nos vemos. Gracias.